Las imágenes son ahora del show de la comparsa Copacabana. Mucho sincronismo y mucho trabajo coreográfico se aprecian estas imágenes. Como todos los años, el escenario Osvaldo Sosa Cordero del Amfiteatro Cocomarola recibió a los comparseros del Carnaval de Corrientes brindando un marco de lujo para estas verdaderas representaciones actorales que constituyen los shows de comparsas. Los Guardianes del Tiempo es la apuesta fuerte de la esplendorosa Copacabana en la que la vida es un reloj, en la que nosotros los relojeros no sabemos mirar, dejando transcurrir las horas y los minutos en un pasar de la vida misma a través de los días, semanas, meses y años. Los Guardianes del Tiempo son seres fantásticos, encargados de cuidar que los seres humanos no olvidemos de disfrutar las alternativas que nos ofrece la vida. Aparecen en estos carnavales porque en la actualidad vivimos tan apresurados que olvidamos lo más básico y esencial del disfrute, esclavizados por los horarios y exigencias del día a día. La lucha es incansable y las agujas del reloj logran ser protegidas por las criaturas del invierno. Durante la hora y media del show se toma como punto de referencia a un año con el transcurrir de las cuatro estaciones en el que uno de los Guardianes se revela y su ambición le lleva a querer apoderarse del tiempo representado con las agujas del reloj. La habilidad del tiempo representan las agujas del reloj. Representado por la actuación de dos magníficos niños, les lleva a un periplo representado por las estaciones del invierno, primavera, verano y otoño en las que deberán sortear obstáculos y vicisitudes dignas de una representación de carnaval. Párrafo aparte merece la actuación de los más pequeñitos de Copacabana que con su inocencia representan a la primavera, los únicos inmunes al poder negativo del guardián revelado. ¡Como mensaje, Copacabana te pide que te detengas un momento, que te mires al espejo! A un espejo imaginario en el que podrás observar lo maravilloso que es el mundo desde la óptica de los cuatro puntos cardinales. Detente, disfrutando del tiempo que marca el calendario, cuando pasan los meses y con ellos las cuatro estaciones, el trinar de las aves, la brisa del viento, el correr de las aguas, ver caer la lluvia, percibir el perfume de las flores y saborear los deliciosos frutos que la naturaleza provee. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!